La prueba de trabajo es un mecanismo de consenso donde los mineros usan procesadores informáticos para resolver hashes, asegurando la red y con potencial de ganar recompensas por bloque. Y aunque es descentralizado, si no se controla, es propenso a la centralización, debido a la fabricación de procesadores especiales conocidos como ASICs. Estos son producidos por pocas empresas, y tienen una gran ventaja sobre componentes básicos como los CPUs. Son construidos para minar un algoritmo criptográfico específico, por lo cual superan ampliamente a procesadores comunes y dominan la tasa de hash, permitiendo la formación de carteles de minería, que venden el último modelo de ASIC al mejor postor, o usarlos por su cuenta para poner a trabajar sus equipos de mejor rendimiento antes de lanzarlos al mercado. La centralización de empresas de ASIC puede incluso ser objetivo del gobierno, a través de regulaciones de energía verde y sanciones financieras. En respuesta a esto, Monero ha desarrollado RandomX, un algoritmo de prueba de trabajo verdaderamente descentralizado o resistente a los ASIC. RandomX logra la resistencia mediante un código aleatorio y varias técnicas de uso intensivo de memoria que complementan el propósito general de una CPU. Los programas dinámicos y únicos generados por RandomX disuaden chips ASIC debido al diseño de propósito único del ASIC y la frustración por el aumento del costo asociado con la adición de más RAM. Lanzado en 2019, RandomX ha demostrado su valor ya que la red no ha experimentado ningún ASIC hasta ahora. RandomX está priorizando para CPU, y cualquiera con una computadora puede minar Monero en este momento. Reflejando la visión de Satoshi, un procesador equivale a un voto, y a diferencia de ASIC, puedes comprar los componentes para minar Monero en una tienda. Tu minero Monero también puede funcionar como ordenador personal, sistema de entretenimiento y juego, e incluso como fuente de calor durante el invierno. Visita getmonero.org, descarga una cartera y empieza a minar Monero hoy mismo.